Es el malambo Y tenía razón de nada Bueno, ahora vamos casi en la parte final Ustedes díganme la hora de irme Pero el premio fue muy abusivo Porque en Formosa me pararon en el carro Estaba actuando, señora, cuatro horas ¿Qué le parece? Y vino una viejita caminando Y le dice, señora, no se moleste, dígame, ¿qué quiere escuchar? Y me dice, no, mi hijo, yo te quiero preguntar ¿Cómo no tenés casa, no? No, 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 no ¿Estamos todo bien? Bueno, sí, vamos a hacer Pero les cuento que en un pueblo de internet corriente Me dieron un diploma así de honor Ancho, ¿sí? Dejé mi guitarra a los camarines y vine a recibir el premio Una gente agradecida Cuando me bajé al camarín, chau, mi guitarra Y luego desaparecieron Veinte años desaparecí Hasta que un policía El señor, empezamos su guitarra Entrará que el polio seca en Pericullá ¿Y cómo se da alguien mi guitarra? Porque en Loreto no había el puente blanco Y usted le puso el lomo de un peinero rojo Encontramos el peinero rojo Usted ordena ¿Quiere que le tomo preso o qué? No, de veinte años ya es parte de él Preguntarle por qué me robó Eso es que no se hace ¿Cómo no se hace? Yo ya vengo a la próxima semana Se fue allá y volvió a un enseñor Le encontré al peinero rojo ¿Qué te dijo el dueño nuevo? Que él nunca le quiso robar nada en la vida Solamente quería un recuerdo suyo Ya está, quedó con el recuerdo Lo que pasa es No me pidas mi guitarra Porque seguro te cuento Pero llevas apretando Con ella mis sentimientos A mi guitarra la quiero Porque fui poniendo adentro Los recuerdos, mis vivencias Las esperanzas que tengo De cosas que llevo adentro Mi guitarra de mi carrero Los desmielos de mi madre Cuando joven y fiesteo A mi después con aplausos Sus lágrimas fui secando Y digo, ven lo que quiero Porque soy feliz cantando Una guitarra si tienes Es llave de sentimientos El que te suelta palomas Y que lucida los vientos No me pidas mi guitarra Porque seguro te presto Pero no olvides que en ella Está mi vida latiendo De cosas que llevo adentro Gitana del guitarrero Los desmielos de mi carrera Los desmielos de mi madre Cuando joven y fiesteo Aunque después con aplausos Sus lágrimas fui secando Y digo, ven lo que quiero Porque soy feliz cantando Porque soy feliz cantando starred en mi carrera ¡Eso es lo que quiero! ¡Eso es lo que quiero! ¡Eso es lo que quiero! ¡Gracias! ¡Eso es lo que quiero!